La jueza del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, aplazó para el próximo jueves el conocimiento de medida de coerción, seguido a los implicados en el entramado de corrupción denominado Operación Medusa. El aplazamiento se produce luego que los abogados de los implicados pidieran reenviar el proceso para tener conocimiento de la pieza acusatoria. Tan pronto concluyó la audiencia, los imputados fueron trasladados bajo medidas estrictas de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde serán trasladados nuevamente al tribunal el jueves a las 10 de la mañana. Además de Jean Alain Rodríguez, ex procurador, están imputados en el caso Miguel José Moya, quien fue asesor de Rodríguez durante su gestión, y quien admitió que le pagaron la suma de 19.5 millones de pesos para impartir unos cursos que nunca se dieron. Rafael Antonio Mercedes Martes fue encargado de contabilidad de la Procuraduría General de la República. Alfredo Alexander Solano Augusto fungió como director financiero y encargado de proyectos. Javier Alexandro Forteza Ibarra, director de tecnología de la información y comunicación. Jonathan Josel Rodríguez Inver, quien fue director administrativo. Jenny Marte Peña, era encargada de proyectos. Y Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera. Juan Antonio Socialista Ibarra. Juan Antonio Alain Rodríguez Inver, como están en interesse con 1960 f understands el caso.